Muestro a la señora de los dálmatos, de los dálmatos, me han hecho bucles, está bonito, miren el color como le han dejado, solo que se le ve como la señora de los perritos de los dálmatos, cuando de la bella y la bestia hicieron los bucles, pero está bonito, mira, el color, es otro color que me han puesto, con una base de azul, sí, está bonito, ya bueno, sigue, sigue andando, ya andando, vamos a caminar, miren, en todo, en todo, en todo, en todo. Vamos a, estamos buscando comida, porque ya nos dio hambre, hemos salido de la peluquería, y pues, acá cabe, mira, este restaurante me gusta, es muy rico, hay bastante gente comiendo, a pesar de que hace frío, bueno, es que la niega no está tan fría, pero miren, me gusta este lugar, porque es muy, muy variado, la decoración es tipo, tiene varios tipos de secciones de decoración, miren, como si estuvieran en la casa, allá como que más, este, luminoso, pero sí, sí, miren ese lugar, miren por aquí también, creo yo que este es para hacer café, o moler, la verdad no tengo ni idea, pero mira, Claudia, lo que no le gusta son sus rulos, dice, me he tenido que poner el gorro, porque me ha hecho rulo, parezco la de la bella y la bestia, con buques, no, para las que conocen, Gilles Terpley, miren, 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 no me gusta, miren, ay, está haciendo frío, vamos, ya la voy a embarcar para que se vaya a quemar el pasha, Claudia, hay cigarro, así que la voy a embarcar, porque está haciendo un frío horrible, y yo me voy a la casa, porque voy a preparar bolec, espinaca, para mi esposo y, para mi suegra, no sé si ustedes guardan también el caldito del pollo, bueno, yo lo suelo, guardar para hacer sopa, ya sea en cualquier momento del día, y sea más fácil para mí, más que todo las sopas instantáneas, así que guardé caldito y voy a hacer un poquito de sopa. Lo que sí sé, yo no sé si todas las turcas son así, pero mi suegra ha puesto el pantalón de mi esposa en el balcón, y es que la mayoría de las turcas, cuando cuelgan su ropa, los cuelgan como que afuera, y pues mi suegra está así, mis chicas, ¿qué hago? Bueno, tiene que distraerse en algo, porque estar en la casa siempre se aburre, pero bueno, ahí está, está tranquilita. Mientras yo sigo haciendo mis frijoles, y miren, mi sopita de pollo que ya está diluida, bueno, es un poquito duro, pero bueno, es bueno dejar el caldito para hacer una sopita. Cuando no tengas tiempo de cocinar, la solución es esta. De paso, con este video quiero agradecer a mi esposo, que me trajo mi cafecito, más que todo que es de Perú. Lo encontró en este supermercado Onur, ahí encuentran varios tipos de café, ya sea de Colombia, de muchos países, así que ahí les paso el dato a las latinas que están aquí, y en Turquía pueden encontrar su cafecito, más que todo de Perú. Y mientras voy cocinando, me pinté el cabello. Yo uso este de acá, es el Palek, es este color, el 7.1, es un achircun, bueno, acá está el turco, ahí les voy a poner en español, me encanta porque me deja el cabello así, ni tan oscuro, ni tan, ¿cómo se dice? Dorado. Me deja el cabello muy, muy bien, así que con este me pinto dos, porque mi cabello es abundante, a pesar que es pequeño, pero bueno, así, chicas, ya no me voy a la peluquería, que de verdad me saca un ojo de la cara, y bueno, así cocino, limpio, y me pinto el cabello. Este es el resultado del tinte que me puse, miren, más o menos es así, me ha quedado de esta forma, ni tan oscuro, ni tan claro. Hemos venido con mi sobra al pasar, o pasara, como le dicen acá, que son los mercados, que solamente abren los martes, viernes y sábado aquí, en varios lugares de Turquía, son distintos los días en que abren los pasaras, pasar, 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 como le dicen aquí, y pues vine con la tía también de mi esposo, que nos trajo en el carro, así que me estoy quedando aquí porque tiene un problema de seguridad el carro, así que para evitar robos, mejor me quedo yo. Y miren, este es el lugar, igual la nieve, no hace tanto frío, pero igual este, pues miren cómo quedó todo lo de la nieve, del día viernes, sábado y domingo. Algo que me gustaría tocar justo en este blog, mis chicas, aprovechando que tengo un tiempo libre ahorita y puedo hablar, es que me escribió una seguidora, pues que había terminado, un, como vamos a decirle, noviazgo de seis meses, y que al final este hombre turco, pues obviamente le ha dicho que la ama, que la quiere y que se quiere casar con ella, y que al final, pues le dijo, sabes que ya no te quiero, no me quiero casar contigo, mi familia no quiere una extranjera, y pues aparte tú eres muy bajita, que no te veo bien, o sea, ha conversado con ella seis meses y le dice esto, obviamente esos son ya pretextos, pretextos, o es que de repente él ya tiene una familia, de repente ya es casado, o quizás también la familia, pues no acepta y a la buscar una novia. Normalmente aquí en Turquía es así, lamentablemente, yo creo que muchas youtubers latinas decimos lo mismo, es que no se confíen mucho, el hombre turco no es tan santo como todos los hombres en realidad, no vamos a poner simplemente porque son turcos, pero pues aquí el hecho que por ser musulmanes, no confundan de que son hombres tranquilos, de que no van a hacer esto, de que no los van a engañar, no chicas, ellos también son hombres como cualquiera, así que tengan mucho cuidado, y eso que te baje la autoestima, que eres bajita, que eres gordita, que no vas bien conmigo, o sea, por favor, acá tampoco los turcos son tan, como se dice, bajados del cielo para que uno se derrita, pero no permitamos de que aquellos hombres de que al final te enamoran y luego te desilusionan y te digan, ay que eres gordita, ay que eres bajita, sabes que que yo no te amo, uno no ama un día y a los seis meses ya no amas, eso es imposible, cuando uno ama de verdad, el amor dura siempre, así que tengan mucho cuidado estos hombres que engañan, y son bien, bien mentirosos, a veces piden dinero a las chicas, y por favor chicas, no manden dinero a los turcos, turcos, cualquier nacionalidad, no lo hagan por más enamorada que estén, yo sinceramente cuando hablo con Claudia, la camiclao, ella ustedes saben que hacen envíos para turcos aquí, y chicas que a veces le envían dinero a Claudia, para pues que le regalen a sus turcos, ya sean para cumpleaños, o sus fechas especiales, o el día del amor, y yo digo, wow, de verdad, yo le digo a Claudia, que, 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 o sea, yo sinceramente, yo lo hablo por mía, no lo hablo por ustedes, no es que yo diga, ay que barbaridad, como pueden mandar, pero yo en mi caso no lo haría, por más enamorada que esté, bueno, yo lo hago por mi economía, por mi economía, sinceramente, pero sí, hay chicas que de verdad, yo he visto los regalos que, que Claudia prepara, y son unos regalazos, así que, mi respeto por las chicas que envían regalos para sus novios, que no está nada mal, no está nada mal, pero pues, eh, no sé, yo en, en forma de pensar, no mandaría dinero, ni tampoco regalo tan grande, quizás algo significativo que pueda tener en mis posibilidades, en que la distancia también, porque, o sea, no es barato las cosas, podría ser, no, pero pues viendo mis posibilidades que yo no podría, pues yo no lo haría, no, pero en realidad a veces me sorprende, las chicas tan enamoradas que están, que bonito el amor, claro que sí es bonito, mi chica, pero tampoco nos, no, nos pongamos una venda, y, 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 y estemos así como que, ay, desesperadas por venir, porque Turquía ahorita, y, no voy a mentir, la economía no está tan buena, como en muchos países, claro que sí, pero pues aquí, en realidad, de lo que, yo aquí llevo cuatro años, de lo que vine ahora, pucha, las cosas están muy, muy caras, y ahorita lo que yo les puedo decir, es que la situación está difícil, eh, para todos, así que salimos adelante como, todas las personas trabajando, economizando también, sinceramente economizando, y vino la manera de ahorrar, porque ahora hay que ahorrar, chicas, no estamos para, eh, tirar el dinero así nomás. Con esto tampoco quiero decir, ay, Karim, pero cómo nos puedes decirle que no mandemos regalos a nuestros novios enamorados, no estoy en contra de eso, como les digo, respeto que lo hagan, si tienen las posibilidades, a buena hora, pero pues yo, en mi caso, no lo haría, porque mis posibilidades de Perú para Turquía me salen muy caros, pero como les digo, he visto los regalos que le mandan a hacer a Claudia, y son tremendos regalazos, relojes de oro, polos de marca, chocolates, hasta rosas, acá suelen regalar a los, a los hombres rosas, sinceramente a algunos les gusta, pero bueno, pues este, si pueden hacerlo bien, siempre y cuando yo creo que tengan la seguridad, que ese hombre es bueno, que definitivamente va a ser para usted, va a ser su esposo, pues no, no vas a regalar a un hombre, que como le pasó a esta chica, que a los seis meses te dice, ya no te amo, no te quiero, porque estás bajita, o porque mi familia no te quiere, porque eso es algo ya, es de ser malo, ¿no? y tampoco enviar dinero, o sea, no puedes enviar dinero a una persona, que por más que te diga que no tiene recursos, que no tiene la economía, es imposible, chicas, así que tengan mucho cuidado con estos tipos de hombres, que ya les he dicho, y siempre se los voy a decir, el hecho que sean musulmanes, no quiere decir que sean santos, así que cuídense, ahora sí, con esta cara lavada, que no tengo nada de maquillaje, chicas, nada así, mi cara natural, no tengo photoshop, no me he puesto nada de color, nada, natural, natural, me despido de este vlog, espero que les esté gustando, de verdad que estoy haciendo un esfuerzo inhumano, sinceramente, pero bueno, me encanta, me encanta, como se dice, conversar, que ustedes también me tengan esa confianza, de contar sus problemas, y bueno, para eso estamos acá, para apoyarnos también, muchísimas gracias para las personas que se están suscribiendo, ya vamos a llegar a los 7K, y esperemos llegar a los 10K, así que, suscríbanse, suscríbanse, y denle mucho, mucho amor, nos vemos, bye.